Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah, oh Me dicen que eres sin censura cuando bailas reggaeton Que te gusta la sandunga y rápido pierdes el control Te dejas llevar, no puedes aguantar Vamos a vacilar, tú y yo Suéltate y tírate a la pista morena Báilame y dale con tus lindas caderas Suéltate mujer, suéltate mujer Báilame mujer, báilame Suéltate y tírate a la pista morena Báilame y dale con tus lindas caderas Suéltate mujer, suéltate mujer Báilame mujer Mami suda y déjame ser dueño de tu figura Quiero acorralarte para devorarte Llevarte despacio la locura y contigo vivir una aventura Hazlo de manera muy sensual Amor, tu cintura muévela, rompela Oh, quiero perdiarte sin temor Lo que yo quiero es darte calor Cogerte y quemarte con mi cuerpo Vamos a la pared y no tengas miedo Cuálleteame como tú lo sabes hacer Uh, lo que yo quiero es darte candela Para que te enciendas, pa' que te envuelvas Vamos pa' la esquina y vente nena Tú y yo Suéltate y tírate a la pista morena Báilame y dale con tus lindas caderas Suéltate mujer Suéltate mujer Báilame mujer Yo quiero perdiarte todo hasta el amanecer Tú sabes, todo tu cuerpo voy a poseer Y piel con piel rozándonos, guayándonos Y sin censuras calentándonos Así que ponte, ponte, deja ese fronte Que lo que tú quieres es que te azote con mi torque No te pongas brava ni me ronques Tú ponela ahora mami, yo te digo dónde Yo quiero perdiarte todo hasta el amanecer Tú sabes, todo tu cuerpo voy a poseer Y piel con piel rozándonos, guayándonos Y sin censuras calentándonos Suéltate y tírate a la pista morena Báilame y dale con tus lindas caderas Suéltate mujer Suéltate mujer Báilame mujer Báilame, bailame Místico El de la melodía loca Rakim Miken Y With the Masterpiece Cruzito El de Platino Pina Records Los Magníficos Ustedes saben, Corío El nuevo Dream Team Con C-R-U-Z-I-T-O Raffi El nuevo Dream Team De Pina Ya se soltó Ya se soltó Y pronto Lo rabioso Lo rabioso Pina R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R Gracias.